La Secretaría de Salud de Quintana Roo Se emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria para los municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad y Tulum por la presencia de onda cálida. Quintana Roo se ha mantenido en rangos de temperatura que lo ubica como una región muy calurosa, entre los 30 y 36 grados centígrados. Hasta la semana epidemiológica 28, se han registrado tres casos de golpe de calor en la entidad sin defunciones. La canícula es un evento climático que inició el 18 de julio y terminará los últimos días de agosto. Y Quintana Roo se encuentra entre los estados con la mayor afectación por las altas temperaturas.